Pues realmente la cuestión ahí es el factor económico, que pues por ejemplo la seguridad desde luego porque es un casco reglamentario y realmente todo lo que genere seguridad para uno es importante. Entonces yo estoy de acuerdo con la medida, que desde luego vamos a ver algunos ciudadanos que nos vamos a ver afectados por el factor económico que de pronto estos cascos van a llegar muy costosos, diría yo. He estado preguntando y el de menor precio vale como más de 100 mil pesos, que porque es un casco abatible, que las medidas, que los 5 centímetros de coporte, tal y tal cosa, pero la medida sí es buena porque es que vida no hay sino de una nomás. La seguridad está bastante todo. Sí, lo primero, fundamental. Pues bien, muy bien, sí claro, no hay que ir más protección para uno y todo. Sí, claro. ¿Cogería entonces está la medida también? Sí, obviamente. Ay, muy duro, muy duro hermano, porque con estos calores tan berracos y uno con un casco cerrado y el presupuesto, el presupuesto no alcanza hermano. ¿Costosos? ¿Ah? ¿Costosos? Están costosos. Yo he dirigido uno y están a, vale 240, mucha plata. Ay hermano, con este calor y uno con un, no sé, ¿qué le van a hacer los pasajeros? Los parrilleros aquí para eso. ¿No están muy de acuerdo? No hermano. En este clima, muy bravo. Mire, yo por obligación, tengo que usarlo. Porque tengo un problema de dermatitis, pero en este calor no aguanta hermano. No, la verdad no. No, porque eso, muy poquito tiempo y para estar acá no creo que sea necesario. Yo pienso que para mí no. No estoy de acuerdo con el casco todavía reglamentario, no. No, la verdad que no.